¿Qué más me dicen que me parezco a Woody, el de Toy Story? ¿Qué fue? Ey, eso es bullying, eso es bullying. No, espérate. Y ahora yo me dejé una barba, a ver si me dicen que me parezco al de Aquaman, tú sabes, a... A Maluma. Pero como la barba me sale a lo que te a lo que me dicen que me parezco a Chaggy, el de Scooby-Doo. Y eso me ha traído problemas. El que yo me parezca a tantos personajes, bueno, yo los caracterizo, gano dinero con eso, los cumpleaños de niño, pero... Pero me ha traído problemas con las mujeres. Porque una vez salí yo con una tipa, fuimos a la playa, estábamos caminando romántico ahí, viendo las olas del mar, la luz de la luna. De repente yo veo que la tipa se para, y yo dije, bueno, mangué mi visa con esta tipa. ¿Y tú sabes qué me dijo la tipa? Dije, ay, ame como Kiko. Yo como así, vio. Y yo no, pero no puede ser. Óyeme, yo no vine a esa vaina. Vamos a lo que vinimos, mira. Y cuando la tipa se quitó la ropa y yo vi lo que había ahí, yo le dije, ¿cómo fue que me dijiste que hiciera? Porque eso motiva, tú sabes.